La comunidad del barrio La Torcoroma está atravesando, como en la ciudad en general, por una situación grave de inseguridad. El sector se ha convertido en epicentro de acciones delincuenciales, como las ocurridas en las últimas semanas, donde ladrones se llegan en grupo a atracar a quienes les parezca. El presidente de Junta de Acción Comunal hace un llamado a las autoridades para tomar acciones urgentes que permitan la seguridad en la comunidad que se ha visto afectada por estas situaciones. Ya ustedes pueden ver en los videos que están circulando por todos los medios, de que es una banda organizada, donde llegan de dos a tres motos, incrementan a la persona, la encierran y de una vez empiezan a hortarles lo que son celulares, plata, lo que tengan, o si no, lo puñalean. Ahí se evidencia también un video donde estos chirretes llegan a los negocios, extorsionan a los de las tiendas con cuchillos que tienen que darles plata obligatoriamente. ¿Para qué? Para ellos beneficiarse del vicio, para estar drogado, estar perturbando aquí el ambiente familiar que tenemos en el barrio. Entonces le hacemos un llamado al señor alcalde, al señor secretario de gobierno, al presidente de Junta de Acción Comunal, hagamos una reunión de todos los presidentes de Junta de Acción Comunal y pongámosle mano a esto. Un llamado al batallón que permita realizar acciones de seguridad es la petición de la comunidad no solo en el barrio de la Torcoroma, sino en otros sectores. Holger también se refiere a las acciones que se tomarán ante la presencia de consumidores de alucinógenos en el puente de la entrada al barrio. Tenemos una problemática en el puente porque hay que colocarle unas mallas en todas las aletas de los puentes porque prácticamente, como lo pueden ver ustedes en los videos, se montan por encima de la paralela, llegan abajo a consumir, a repartir los robos porque eso es lo que se somete aquí debajo del puente de la Torcoroma y todas las riberas del río ya tenemos los cambuches. El problema que está en el Seguro Social se nos está viniendo para lo que es la Modelo, Villayuz, la Torcoroma y Juan XXIII. Erradicar la problemática del consumo y venta de sustancias psicoactivas permitirá combatir la delincuencia que se ha tomado a la ciudad.